Cielitas Cielitas Quienes brillan al sol Cielitas Quienes limpian la luna Cielitas Y cuentan historias a las estrellas Cielitas Cielitas Quienes pintan el arco iris Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también Los cielitos lo hacen Cielitas Cielitas Caballitos en la casa Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Es un día frío y lluvioso Tan frío y lluvioso Creo que no me sorprendería ver una Una nube de granizo Sí, nube de granizo No granices hasta que terminemos nuestros trabajos, por favor Cielitas 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 ¡Caballito azul! ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Caballito azul! ¡Caballito azul! ¡Oigan, caballitos! ¿Dónde están? ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Caballitos! ¡Caballitos! ¿Dónde están todos? ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¿Quiénes se fueron, Peque Azul? ¡Los caballitos! Estaban en el establo, pero ahora se fueron. No pueden haberse ido lejos. Busqué en el campo de heno, en el jardín y hasta en el huerto. Deben haber salido hacia el cielo. Tomemos el Tren del Cielo y busquémoslos allí. Buena idea, Peque Rosa. ¡Vamos, cielitos! ¡Tren del Cielo! ¡Tren del Cielo! ¡Cielito! ¡Pepe, él también! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Ahhh! ¡Holá! 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 Caballito verde En casa Caballito rosa en casa Caballitos en casa Bueno, no están en el cielo ¿Y entonces a dónde irían? Caballitos traviesos Caballitos afuera, ahora Caballitos traviesos ¡Fuera! 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 ¿Qué está pasando ahí? Solo hay una forma de averiguarlo ¡Vamos! Caballitos ¿Bebé? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Bebé? ¿Qué pasó? Caballitos Encontré a los caballitos ¡Guau! El granizo es muy ruidoso ¿No es así? El granizo los asustó Pobres caballitos Si pudiéramos mover la nube de granizo Pero sin nuestros caballitos no podemos Burro y Bebé lo hacen Espera, Bebé ¡Puedes hacerlo, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi, Bebé! ¡Chu! ¡Chu! ¡Nube traviesa! ¡Miren! ¡Se está moviendo! ¡Hurra! ¡Lo hiciste, Bebé! ¡Bebé valiente! Y también un burro valiente ¿Y ahora a dónde van? Muy bien, vamos a averiguarlo ¡Esperen! ¿Qué pasará con los caballitos? ¡Aún están en la casa en el cielo! ¡Caballitos! ¡El granizo ya se fue! ¡Pueden salir ahora! ¡Vamos, caballitos! ¡No tengas miedo! ¡El granizo ya se fue! ¡Podríamos ir a buscar un poco de heno! ¡Oh, peras lluvia! ¡Caballitos! ¡No pueden quedarse aquí para siempre! ¿Qué es eso? ¡Escuchen eso! ¡El granizo está haciendo música! ¡Ese encantador! ¿No es así, Peque Azul? ¿Peque Azul? ¿A dónde se fue? ¡Síganme todos, caballitos! ¡Me parece que viene de allá! ¡Caballitos! ¡Vengan y escuchen los granizos en el árbol de estrellas! ¡Están! ¡Tintineante y encantador! ¡Lindo! ¿No les parece? En lo alto del cielo, arriba, arriba en las nubes, todos coincidieron en que el granizo estaba lleno de sorpresas. Especialmente Burro. ¡Cielitos! 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 Quienes limpian la luna, cielitos! Y cuentan historias a las estrellas, cielitos, cielitos. Quienes pintan el arco iris y hacen que todo parezca nuevo. El cielo cuida también, los cielitos lo hacen, cielitos, cielitos. Bebé al rescate. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Los cielitos le están enseñando a Bebé Blanco algunas habilidades con caballitos. ¡Arré! ¡Es todo, Bebé! Inclínate para girar hacia aquí. Inclínate para girar hacia allá. Y a la de las riendas de Burro. ¡Oh, digo, las orejas! No muy fuerte, para. Para. ¡Cuidado, Bebé! Bebé, ¿sabe montar ahora? Oh, Bebé, vas a tener que practicar un poco más si quieres montar como un cielito. Sí. Debes ser amable con tu caballito. Y también ver hacia dónde vas. Muy bien, Bebé. Intentemos volver a girar. Inclínate y gira. Inclínate y gira. De esta manera. Ahora sí. Compendía con las nubes. ¿Qué pasa? Olvidaste que era la práctica de caballito de Bebé. ¿No es así? Mmm, sí. Lo siento. Bueno, ya estoy aquí. ¡Vamos! Ahora practiquemos. Muy bien, Bebé. Ahora comencemos de nuevo. Recuerda qué hacer antes de montar. Siéntate derecho. Mira a tu alrededor. Y nos vamos. Silencio todos. Luna está dormida. Ahora, escuchen. Inclínense hacia aquí. Muy bien, Bebé. ¿Qué pasa, caballito? Ah, ya veo. Apóyate así, Bebé. ¡Eso es! ¡Oh, bien hecho, Bebé! Lo sé, caballito. Las carreras con nubes son más divertidas que las lecciones. Y si haces esto, Bebé, todos sabrán en qué dirección vas a girar. Bien hecho, Bebé. Apuesto a que podríamos ir mucho más rápido. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! ¡Requí azul! ¡Rápido! ¡Rápido! Oye, Bebé Blanco. Así no es como practicas en tu caballito. ¡Ajú! ¡Ahí tienen a Pequi Azul! Siempre compitiendo con la nube más rápida. ¡Soy más rápido que tú, nube! Y uno, dos, tres, cuatro, estirar, siete, ocho. ¡Oh, Pequi Azul! ¡Más despacio! ¡Harás alguna travesura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento, Luna! ¿Qué pasa? ¿Acaso ya es de noche? ¡No vencerás a Pequi Azul, nube! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Muy bien, Bebé! ¡Inclínate y giras! ¡Es fácil, no es así! ¡Eso es! ¡Creo que ya entendiste! ¡Ja! ¡Qué bien que iba pasando! ¡Muy bien, Bebé! ¡Estás montando como un cielito! ¡No! ¡No, mis peras lluvia! No te preocupes, Pequi Verde. Todavía quedan muchas en los árboles. Espero que no pienses que así es como se debe montar un cielito, Bebé. ¿Bebé? Bueno, estaba aquí hace poco. ¡Yeah! ¡Miren! ¡Rápido, burro! ¡Rápido, burro! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy mucho más que una cara brillante, Rosita! ¡Oye! ¡Devuélveme mi estrella! ¡Lo siento, Sol! ¡Rápido, Pequi! ¡Rápido, Pequi! ¡Pequi Azul te atrapará, nube! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Rápido, Pequi! ¡Rápido, Pequi! ¡Guau! ¡Oh! ¡Alto, caballito! ¡No! Caballito, ¿estás bien? Caballito, ¿y? No, bebé. Está muy cansado. No, rápido, Peque. No. Necesito llevarlo a casa. Y no puedo dejarlo aquí solo. Creo que necesitaré ayuda de los cielitos. Bebé, ¿y? ¿Qué? ¿Irás a buscar ayuda? Está bien, pero monta con seguridad, bebé blanco. Peque Rosa dice que bebé se sienta. Miro, miro. ¡Cielitos! Gracias, bebé blanco. ¡Cielitos! Pronto serás un cielito, bebé blanco. Peque Azul debería estar de regreso. Debe ayudar a arrojar las estrellas fugaces. Sí, y es casi la hora de dormir de bebé blanco. Solo espero que ambos estén bien. ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¿Qué sucede, bebé? Peque Azul. ¡Peque Azul! ¿Ah? ¿Quieres alas? Peque Azul hizo feoing. ¿Dices que Peque Azul se cayó de su caballito en esas nubes? ¡Bien! ¡Quédate con Peque Verde, bebé! Peque Amarilla, ¡vamos por Peque Azul! ¡Lo siento! ¡Lo digo en serio! Al menos no hay daño. ¡Caballito Azul estará bien después de un descanso! Bueno, Peque Azul, espero que te hayas dado cuenta de los problemas que les causaste a todos en esta carrera. Sí, lo siento, chicos. Y tú, bebé, montaste muy bien a burro. Como un regalo especial, ¿te gustaría ayudar a arrojar las estrellas fugaces esta noche? ¡Oh, bebé, sí! Gracias a bebé, todo está como debería estar en el cielo nocturno. Muy bien, bebé. ¡Preparados! ¿Bebé? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Rápido, bebé! ¡Rápido, bebé! ¡Hue-hue! ¡Oh, bebé! ¡Hue-hue-hue! ¡Cielitas! ¿Quiénes brillan al sol? ¡Cielitas! ¿Quiénes limpian la luna? ¡Cielitas! ¿Y cuentan historias a las estrellas? ¡Cielitas! ¡Cielitas! ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo ¡El cielo cuida también! ¡Los cielitos lo hacen! ¡Cielitas! ¡Cielitas! Caballitos sucios Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos no pueden esperar Para comenzar sus trabajos Espero que se laven tras las orejas ¡Dense prisa, chicos! ¡Hoy es un día ocupado! ¡Lo sé! Debo pintar las rayas de arco iris Y tengo que cavar un poco ¡Adiós, Peque Azul! ¡Oye, Peque Verde! ¡Espérame! ¡Salticón! ¡Salticón! ¡Burro salpicón! ¡Burro salpicón! ¡Burro salpicón! ¡Muchas gracias, Bebé! ¡Vamos! ¡Ya es hora de salir! ¡Salpicar! ¡Salpicar! ¡Sí! ¡Es hora de salir ahora, Bebé! ¡Oh! ¡No! ¡Adiós, Peque Azul! ¡Adiós, Peque Verde! ¡Adiós, Peque Amarilla! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo siento, caballito! ¡Te salpiqué! ¡Oh, oh! ¡Lo empeoré! ¡Lo empeoré! ¡Burro salpicar! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Peque Rosa! ¡Checa burro, por favor! ¡Sí! ¡Quedó tan lindo y tan limpio como tú! ¡Oh, caballito! ¿Por qué estás tan sucio? ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Oh! ¡Mi raya azul! ¡Está sensible el día de hoy! Peque Amarilla, ¿hay algo en tu cabello? ¿Ah? ¡Oh! ¡Lo siento, caballito! ¡Vamos! ¡Ahora yo te voy a limpiar! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué hay de mí? ¡Mira todo este lodo, Sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Peque Rosa! ¡Hoy brillaré mucho más que nunca! ¡Ah! ¡Ahora vamos, caballito! ¡Hay mucho por hacer! ¡Ups! ¡Quédate quieto, caballito! ¡Listo! ¡Todo se fue! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué pasó con sus caballitos? ¡Sí! Caballito Amarillo está un poco sucio. También caballito azul. Mmm... Caballito Verde también. Y también caballito rosa. ¡Ahora! No importa. Ahora los limpiaremos. ¿Escuchaste eso, caballito? ¡Hora del baño! ¡Burro salpicar! ¡Sí, bebé! Todos necesitan un baño. Justo como el que tú tuviste. ¡Burro salpicar! Ahora, ¿dónde está Rosita? Necesitamos lluvia. ¡Rosita! 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 ¡Aquí estoy! Rosita, ¿puedes llover un poco, por favor? Queremos bañar a los caballitos. Muy bien. Trataré. ¡Burro salpicar! ¡Gracias, Rosita! ¿Bien, caballitos? ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Calpicar! 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 ¡Oh, bebé! Oigan, caballitos. Esto es solo agua. Vamos, caballito verde. Es la hora del baño. ¡Vamos, caballito rosa! ¡Te va a gustar! ¡Hay un delicioso heno para caballitos limpios! ¡Bien, caballito azul! ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Uno a las tres! ¡Burro salpicar! ¡Burro salpicar! ¡Ustedes huelen delicioso! ¡Delicioso y limpio! ¡Muy bien! ¡Es el turno de caballito verde! ¡Vamos, caballito! ¡Es hora de bañarte! ¡Bebé baño! ¡Bebé! ¡Tú y tu burro ya se bañaron! ¡Ahora es el turno de caballito verde! ¡Vamos, caballito verde! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Bien! ¡Sabía que podrías hacerlo! ¡Muy bien, caballito! ¡Eso es! ¡Caballito verde! ¡Vuelve! ¡Vigan a ese caballito! ¡Vaba! ¡Caballito verde! ¡Vuelve! ¡Caballito verde! ¡No tengas miedo! ¡Eso es! ¡Mira todo este barro! ¡Te sentirás mucho mejor después de un baño de burbujas! ¡Estaré contigo todo el tiempo! ¡Muy bien, todos! ¡Aquí vamos! Bueno, estoy dentro. ¿Me acompañarás, caballito? ¡Ven! ¡Entra ya! ¡Es divertido! ¿Ves? No es tan malo después de todo. ¿Ve? ¡La hora del baño es divertida para todos! Por fin, todos están relucientes. ¡No hay nada como un buen baño! Yo creo que alguien va a necesitar otro. Cielitos Vienes pintar el arco iris y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Cielitos Los cielitos les dan a sus caballitos un descanso después de un largo día Hora de dormir, caballitos del cielo Una siesta antes del anochecer Iré a ver si Testellito también está durmiendo Para que pueda brillar toda esta noche Y antes de tomar las estrellas fugaces de los árboles, le daré a Arcoiris un estironcito Peque verde, peque amarillo Esperar, bebé Hola, bebé Burro muy lento Tienes un poco de prisa Bebé no burro Bebé caballito Bebé caballito, bebé caballito Tendrás que esperar a ser más grande para montar un caballito del cielo, bebé Pero puedes alimentarlo si quieres ¡Bebé caballito, bebé caballito! ¡Trende el cielo! Llévame con Testellito, por favor Aún no es hora de brillar, Testellito Mejor brilla en la noche Testellito quiere jugar Sigue, Peque Azul Ya casi estiró el rojo y el amarillo ¡Listo! Nada mejor que una buena estirada Ahora estoy en buena condición Bien, porque debemos lanzar muchas estrellas fugaces al cielo antes del anochecer Puedes confiar en mí Ya comieron suficiente, bebé Caballitos, dormir ahora ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! Luna aún está dormida Mejor despertémosla Vamos, caballitos Caballitos, dormir ahora Tienes razón, bebé Están cansados ¿Crees que puedes cuidar a los caballitos mientras despertamos a Luna? Bien Gracias, bebé Muy bien Vayamos por Peque Rosa y el Tren del Cielo ¡Fueron! ¡Oh! ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Caballitos! ¡Caballitos, caballitos! ¿Qué pasó, bebé? ¿A dónde fueron los caballitos del cielo? ¡Bebé caballitos! ¡Caballitos, ir! Tienes que recuperarlos. Sube, bebé, y sujétate fuerte. Caballitos. Destellito está dormido. Y Luna también. ¿Qué? Pero debe prepararse para la noche. Lo sabemos. Vamos, suban ahora. Llévanos con Luna, por favor. Caballitos. Caballitos del cielo. Caballitos. Rosita y bebé blanco. Destellito. ¿Están en una carrera? ¿Puedo unirme? ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor. No, carrera. Bebé, perseguir. ¡Wow! A Destellito le gusta perseguir más que las carreras. ¡Vamos! ¡Wow! Caballito Azul. ¡Hora de despertar! ¡Tenemos trabajo! ¡Caballito Azul! ¡Tenemos trabajo! ¡Caballito Azul! ¡Todos se fueron! ¡Burro! ¿Dónde están? ¡Están afuera! ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Caballitos. ¿Y serio? Caballitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Luna! ¡Despierta! Tenemos que despertarla. ¡Despierta, Luna! ¡Luna! ¿Estás seguro de esto? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pete de estrella! ¡Luna! ¡Despierta, Luna! ¡Despierta, Luna! ¡Bebé blanco! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, cariño? ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Oh! ¡Pobre bebé! ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Los caballitos del cielo han escapado! ¿Escaparon? ¿Pero cómo? ¡Bebé lo siente! ¡Puerta rompe! ¡Oh, bebé! ¡No debimos haberte dejado solo con los caballitos! ¡Muy pronto oscurecerá! ¡Todavía hay mucho por hacer! ¡Demasiado sin nuestros caballitos! ¡Y no los encontraremos a tiempo! ¡Pero nos encontrarán a nosotros! ¡Huelen a casa, caballitos del cielo! ¡No! 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 ¡Todo está arreglado! ¡Ya es hora de dormir! ¡Oh, burro! ¡Burro, burro, burro! ¡Bebé ama, burro del cielo! Cuando la luna y las estrellas iluminaron el camino, los cielitos y bebé se fueron a dormir. Todo fue como debería ser. Bueno, casi todo. Cielitas ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas ¿Quiénes limpian la luna? Cielitas ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitas ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo. El cielo cuiden también, los cielitos lo hacen. Cielitas 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 ¿Estas listo, arco iris? Es hora de darle a Sol su ducha. Cielitas ¡Ya voy! Cielitas 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 ¡No es justo! ¡Gracias, nube! Mucho mejor. Este viento me hará secar en poco tiempo. Es una pena que Arcoiris no haya aparecido. ¡Muy bien! ¡Podemos comenzar! Muy tarde, Arcoiris. Lo siento, Arcoiris. No pudimos esperar más. Solo estaba cubierto de polvo. ¡Oh! Lo siento. Está bien. El viento era demasiado fuerte. Bueno, tú llegaste, Pequerosa. Tengo que hacerlo mejor. No llegaré tarde otra vez. Nunca. ¿Tienes problemas con la vociflauta, Pequiamarilla? Sí. Mmm... Está bloqueada. Sí, lo sé. Debo desbloquearla. Esto debería funcionar. Eh... Tal vez no. ¡Fueste! ¡Bebé en el viento! ¡Eso es! Bebé tiene a Rosita. Pequerosa es un caballito. También necesito ayuda. Seré una máquina de carrera. Si no, llegaré tarde. Bueno, parece que está bloqueada con pintura azul. Me pregunto cómo sucedió. Sí. ¿Cómo habrá sido? Bueno, pronto la arreglaré. Ahora, retrocedan todos. Listo. Intenta, Pequiamarilla. Parece que alguien necesita mi ayuda. ¡Pequerosa! Oigan, cielitos. Cualquiera. ¿Crees que a alguien le importe? Si me prestaras los caballitos... ¡No hay nadie para preguntar! ¿Bien? ¡Arre! ¡Adelante! ¡Ya déjenme al mar! Bueno, está bloqueada con pintura. Pero así no podré llamar a los caballitos con una buciflauta que está bloqueada. ¡Ya sé! Podemos intentar remojar la pintura. ¡Oh, qué inteligente soy! ¡Ayuda! ¡Eso sí es rápido! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Por favor! Eso es algo que tú no ves todos los días. ¡Ayuda! ¡Oh, arco iris! ¡Mira todo este polvo! ¡Lo siento, Sol! ¡Y caballitos! ¡Ya pueden detenerse! ¡Lo siento! ¿Tu idea sí funcionó, Peque Rosa? Ah, no del todo. ¿Ustedes escucharon algo? Debió ser el viento. ¡Cielitos! ¡Vengan rápido! Hola, chicos. ¿Qué está pasando? Creo que ustedes deben ver a Arcoiris. ¡Cuidado! ¿Qué es lo que está haciendo Arcoiris? ¿Y por qué tienen nuestros caballitos? ¡Rosita, deprisa! ¡Llévame con Caballito Azul tan rápido como puedas! ¡Yo intentaré! ¡No puedo detenerlos, Peque Azul! ¡Sostente fuerte, Arcoiris! ¡Oh, Caballito Azul! ¡No! Realmente te estamos necesitando, Busiflauta. Bien hecho, Peque Amarilla Bien hecho, Peque Azul Arcoiris, dinos por qué tomaste nuestros caballitos Lo siento, realmente lo siento mucho Los tomé prestados porque quería ser tan rápido como todos No quería llegar tarde a la ducha de sol otra vez Oigan, miren las sábanas El viento se detuvo Oh, genial Quiero un día agradable, tranquilo y silencioso No habrá más carreras con caballitos Ya nunca más ¿No crees que deberías ayudarme a limpiar el desorden en mi jardín? Oh, sí, claro, por supuesto Lo siento, Peque Verde Bien ¿Dónde debo poner esto? Oh, dámelo a mí Hola Voy a necesitar a alguien que me dé otra ducha Arriba un poco Oh, encantador Cada vez que veas a Arcoiris en lo alto del cielo Sabrás que le está dando una ducha a sol Arcoiris, te faltó un poco Eso es mejor Es hora de mi baño Adiós ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas Quienes limpian la luna Cielitas Y cuentan historias a las estrellas Cielitas Cielitas Quienes pintan el arcoiris Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuidan también Los cielitos lo hacen Cielitas Cielitas El nuevo hogar de burro Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos están haciendo que los establos de los caballitos sean muy especiales Pero Peque Azul no está ayudando mucho Lo siento, Peque Verde Los establos se ven geniales ¿Podemos mostrárselos a los caballitos? Oh, sí Sorpresa Sorpresa No para ti, burro Burro, dormir con bebé Pobre burro Creo que le gustan tanto a los nuevos establos como a nuestros caballitos Peque Rosa Me acabas de dar una idea Bebé Ven acá Tengo una idea Es algo que le gustará Oh Ese es el último Ahora haremos el refugio de burro Seguro le va a gustar Refugio de burro Se supone que eres una sorpresa, ¿recuerdas? Upsi Rápido Burro ya viene Burro, ver sorpresa Rápido, bebé Ve y deténlo ¡Yujú, burro! Mira, arcoiris Arcoiris, burro Arcoiris ¿Cómo estás, bebé? Hola, burro Burro, quédate aquí Adiós ¿Qué? Bebé Regresa Iba a tomar un sueño de belleza Y no creo que yo Bueno Ya estás aquí, burro Parece que somos tú y yo Ah, bebé ¿Me ayudas a dibujar la forma de la puerta? Sí Bebé a dibujar Bebé inteligente Eso se ve muy bien, Peque Azul A burro le encantará ¿Dónde está? Toma, burro ¿Quieres un poco de esto? Vamos, burro Yo tengo que cuidarte ¿Y si jugamos el juego de caras divertidas? Está bien ¿Qué te parece esta? ¿Ahora dónde puse ese pedazo de techo? Bebé, ayuda Gracias, bebé Todo listo Es genial Buen trabajo, Peque Azul Buen trabajo, bebé Ir por burro Muy bien, bebé Ahora ve por burro Y llevaremos el refugio a la casa en las nubes ¿Están listos, cielitos? Y... ¿Saben? Solo necesita una cosa más ¿Qué es, Peque Amarilla? Un poco de color ¡Burro! ¡Burro! Oh, bebé Gracias a Dios que estás aquí Burro es imposible de complacer ¡Burro! Burro, ven con bebé Por favor, burro ¡Buen burro! ¡Sorpresa! ¡Falta muy poco para que anochezca, cielitos Hay mucho por hacer Buscar las estrellas fugaces Desempolvar a Luna Y llevar a Sol a la cama Bien, vamos, cielitos Gracias ¿Es posible? End både Ajá ¡Falta! ¡Es posible! ¡Évima춤! ¡Galupen! Há, 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 Há! ¡Há, Há! Há, Há, Há! Há, 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 Há! Há, 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 Há! ¡Vamos, bebé! Es hora de ir a la cama. Dile buenas noches a Burro. ¿Burro no viene con bebé? No, bebé. Burro dormirá aquí ahora en su refugio. ¡Buenas noches, burro! ¡Vamos, bebé! ¡Ey! ¿Dónde está Burro? ¡Burro! ¡Se fue! ¿Quién se fue? ¡Bebé! ¡No está en su cuna! ¡Descuiden, cielitos! ¡Lo encontraremos! Tal vez Burro lo haya visto. Vengan a ver. ¡Cielitos! Nos preguntábamos dónde estabas, bebé. ¡Te ve dormir con Burro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! Lo siento, Peque Verde. Estoy bien. Pero el refugio de Burro está... está arruinado. ¡Oh, Burro! Realmente lo siento. ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¿Descuiden? ¿Los encontré? Bebé y Burro decidieron quedarse juntos. Después de todo, ¿quién necesita un refugio cuando tienes una canasta muy acogedora, ligeramente maloliente? ¡Gracias por ser aquí! ¡Oh, Luis! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.